Buenas tardes, buenas tardes en República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta escena Sol de la Tarde, inicia este espacio como cada tarde con la presencia de Doña Consuelo de Espradel, no está en línea aún Doña Consuelo Llova, bueno, esperamos por la conexión con Doña Consuelo de Espradel que está desde casa en este momento y esperamos hacer contacto con ella. Gracias, el buen amigo Emilio Valdés, el caballito, todos le conocen, es un ícono del club Mauricio Bae y presidente de la Asociación de Ciclismo de la Capital, asistente del marchante, me manda una nota a la que quiero hacer referencia, pero ya está conectado Doña Consuelo, buenas Doña Consuelo, ¿qué tal? Escúchame, pero aquí casi no se oye. Sí, aquí se le copia bien. ¿Se copia bien? Sí, se copia. Déjame ver, sigue hablando, sigue hablando. El amigo Emilio Valdés me envía una nota que da cuenta y me gustaría leer si tenemos algún amigo en, puede ser Helio, si está cubriendo el Senado de la República, el amigo Helio, si tiene contacto con el Senado. ¿Qué es lo que está pasando con la prensa y el Senado? Hay otro lío ahora, más restricciones para que la prensa no haga, la prensa que cubre la fuente, no, no pueda realizar su labor. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa? Yo quiero que me lo expliquen, por Dios. Aprovecho, déjame ver si Doña Consuelo está en línea de nuevo. Ajá, estoy aquí, a ver. Soy portador, Doña Consuelo, de un fuerte abrazo que le envió conmigo Ginette Purnegal. Ja, ja, ja. Es que Ginette es mi canchanchan a panafurro. Tuve la oportunidad hoy de saludarla a ella, que estuvo conmigo en televisión en la mañana, y a su esposo, el ingeniero Chío Jiménez Mesón. A Chío, todo, así mismo. Adelante, Doña Consuelo. Bueno, Ángel, una de las noticias del día de hoy es que Messi ya no va a estar en el Barcelona. Acaba de decírmelo, soy la luna. Ay, soy eso mortal. A mí ni me va ni me viene. ¿Ah? ¿Tú eres Real Madrid? Claro, Doña, pero venga acá, Doña Consuelo. Y usted también, ¿no va a Real Madrid? Yo también, yo también, Real Madrid. Claro, usted no puede ir a Barcelona. ¿Y para dónde va Messi, entonces? No, debe tener, ofertas deben sobrarle. Alemania o Francia, los equipos franceses y alemanes en este momento son pujantes. Me gustaría verlo en el Liverpool. Me gustaría verlo en ese. Es mi equipo alemán preferido, el Liverpool. Hay dos en el Liverpool, pero el Liverpool... Con los italianos, de que los italianos son muy sucios jugando. Los italianos son buenos, sí. Podría él tener espacio ahí en Italia, en la liga italiana. Claro, claro, lo que yo no creo que en Italia le puedan pagar lo que él... Eso se venía discutiendo de que si Messi iba... Sí, hace mucho, Doña. Desde aquel lío que a él se le presentó con el tema de los impuestos, y que el papá, y que el otro, y que han caído presos, y que tienen que pagar impuestos, y lavaron... Hay un lío feo ahí en España con eso. No se oye, Doña Consuelo. Hay un lío feo. Un lío feo, sí, claro. No se oye, Ángel. Ahora sí, ahora sí. ¿Se está oyendo? Ahora sí, ahora sí. Ok, parece que la cosa está fea, sí. Pero en España no juegan. En España metieron presa a la que canta ese barco velero. Ese barco velero cayó preso por la cuestión de los impuestos. La señora... ¿Cómo es que se llama? La señora Pantoja. Pero ahí no ha caído preso el rey de Chepa. La justicia, la justicia... El rey está huyendo para no caer preso. La justicia española... Para mí la justicia española es la mejor del mundo. Del mundo. Y la colombiana la mejor de América. Para mí. La colombiana. La mejor de América. Oye, que se nota la institucionalidad. El peso. Con un país tan complicado como Colombia. Con todo eso narco comprando. Pero tiene un peso específico, Doña. Y matando jueces. Matando jueces. Tiene un criterio de lo que es la institucionalidad muy marcado. Que es lo que nos falta a nosotros. En este momento yo no critico. Usted no me ha oído criticar en nada al Ministerio Público. El Ministerio Público, amén de las faltas que comete a los derechos humanos. Bueno, que es otro tema, que es otro tema, amén de eso y de los abusos de poder que puede estar cometiendo, el ausente es el tercero imparcial, la justicia. Que tiene que estar por encima del Ministerio Público y por encima de los particulares. Es una pena. Es una pena. La justicia dominicana en este momento está viviendo un gran, gran retroceso. Ay, Ángel, lo dijiste. Sí, 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 claro. Es una pena. Yo lamento, yo lamento que su héroiza no tenga 20 años menos de edad. Yo lamento. Este país necesita su héroiza. Su héroiza. Su héroiza. Su héroiza. Concho. Caramba. El país necesita su héroiza. Hoy. Dios mío. Y no se ve un agente de ese perfil. Pero Su héroe, Su héroe, Su héroe, le salvó, salvó este país cuando estaba en la Suprema. Y lo peor es que no se percibe. Es que le vivió la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo peor es que no se percibe una figura con ese perfil en este momento que pueda liderar la Suprema Corte de Justicia. No se ve. Ay, no. Ay, no. Estoy acuerda contigo, Ángel. Eso es lo que me preocupa, tú entiendes. Yo hago tanta hincapié. Yo soy una, yo no sé nada de eso, de justicia. A mí me convenció ayer entrevistando a Servio Tulio. Servio Tulio me convenció ayer de que era mejor que perimiera este proyecto de código penal. Y Figuo fijó su posición. Dígale que me convenza a mí, que llame aquí, que me convenza a mí, dígale. Bueno, vamos a llamarlo. A mí ayer yo hablé con Servio Tulio. No, no, no. Sus argumentos. Y la verdad que me convenció por lo siguiente. Yo tengo aquí la comunicación que él sirvió. Él me la envió, él me distingue con... Yo se la envié, porque lo que sucede es que tiene muchas... No son falencias, son ausencias, como dijo la procuradora, doña Míñez, que mandó la carta. Mire, doña Consuelo, mire, doña Consuelo, aquí se cumple el dicho de que tanto arregló el diablo al hijo hasta que le sacó los ojos. Sí, eso es así. Pero es que dice él que no se va a poder impartir justicia. Él dice que no se va a poder impartir justicia. ¿Y dónde estaba él? Que le arruébe ese código así. Pero ¿dónde estaba Servio Tulio? Le mandaron todo eso por escrito, dice Servio Tulio. Doña Consuelo, ¿y dónde estaba él? Escribiendo todo eso que se lo han mandado al Congreso 20 veces. Mire, doña Consuelo. Figuo lo ha mandado, por lo menos Figuo. Yo tengo a Servio Tulio grabado diciendo, cuando la Cámara de Diputados aprobó la última versión, que estaba satisfecho que era un gran proyecto ese. Consuelo, Servio Tulio tiene 19 años discutiendo este tema en el Congreso. Yo conozco y he sido testigo de 19 años consecutivos. Estos argumentos que Servio Tulio está esbozando aquí, planteando en este documento que usted conoce, realmente son convincentes, extraordinariamente convincentes. Pero esa no es la realidad de ese proyecto de ley. Aquí se ha discutido en demasía ese código. Pero doña Miriam ahora fue que reaccionó también. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora están diciendo que es desde el Palacio que han mandado a frisar la valla esa, el código. Bueno, pero eso lo para el Senado. Y Eduardo dijo, yo, Eduardo, entonces, visto el caso y comprobado el hecho, ¿qué va a hacer, Eduardo? Si desde el Palacio dicen, porque lo que se entiende es que desde el Palacio mandaron a suspenderla. Entonces el Senado es un sello gomígrafo del Palacio. Ahora tú te vas a hacer sueco. Pregunto. ¿Tú eres sueco? No, no, Santiago. Baradonero, dominicano. Entonces, bueno, a ver esa pregunta. De Montecristi, de La Vega. Porque si hay alguien que tiene un respaldo, que yo le doy ese respaldo, y yo sé que tú se lo das, es a Eduardo Estrella. Porque Eduardo Estrella tiene condiciones especiales, tú lo sabes, nosotros trabajamos con Eduardo políticamente. ¿Tiene condiciones especiales para? Hasta para ser presidente de la República. Bueno, doña Consuelo. Lo que a Eduardo le faltaba, le faltaba el partido y poder, etcétera, etcétera. Pero Eduardo es una gente que en las funciones que hizo, siempre las hizo con mucho negrajo. Bueno, doña, yo hoy no me aventuro a afirmar eso que usted está diciendo. Ah, pues yo sí lo digo. Yo, desgraciadamente, me he dado cuenta tarde que estaba equivocado. Ah, pues yo no creía que... Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. No, perdón, perdón, penoso eso, doña. Bueno. Hoy va a ser... Eduardo Estrella va a ser presidente del Senado, Consuelo. Eduardo Estrella va a volver a ser presidente del Senado. Yo no tengo mi experiencia con Eduardo, más que cuando estaba en el Partido Reformista. Consuelo, Eduardo va a ser presidente del Senado, de nuevo, va a ser... ...de país que se asemeja a la que yo tengo. Eduardo Estrella será presidente del Senado, de nuevo, porque lo impuso Luis. Pero claro, el único que lo respaldó fue Luis. Y dudo que pueda volver a imponerlo. ¿Otra vez? No, otra vez, no. Pero ahora sí. Está impuesto. No, no, disciplinadamente. Pero ahora sí, ya. Pero dudo que pueda volver a ser impuesto. Ah, no, pero ya van dos veces, ya. Y el mismo Luis lo sabe, que no va a poder ponerlo por una tercera vez, creo yo. Ahora, aparte de eso, aparte de eso, de que cada cual tenga su visión que tenga sobre otro funcionario o sobre alguien. Yo lo que entiendo, no le diga a Finjus que no, porque Finjus y Sergio Tulio muchas veces mandaron todas sus propuestas por escrito. Claro, sí, claro. Entonces, Miriam ahora, doña Miriam, la procuradora, doña Miriam Germán, hace también una serie de observaciones importantes. Que lo que pasa es que si se aprueba así, va a entorpecer la aplicación de la justicia. Ajá. Sí. Me convencieron de eso, Sergio Tulio, me convenció. Perfecto, dígale que me convenza a mí. No, hombre, que aquí no vamos a... Ah, aquí es que me convenza a mí. Que me convenza a mí, claro, que no. A mí me convenció. Perfecto. Que para que ese código tenga tantas ausencias de cuestiones que se están manejando, que no están en el código, que es preferible hasta que perima, y entonces se haga esa gran discusión. Y yo le digo otra discusión. Cada día. Y si me hagan años discutiendo. Bueno, pero si son 19, que sean 20. Cada día me convenzo más de que esta es una sociedad de cómplices. Ángel, pero porque tú tengo un criterio y el otro tenga... No, yo tengo una historia, no un criterio, no, yo tengo una historia. No, Consuelo, no es una... Esa es tu insulto, pero yo puedo entender que tú eres cómplice de otra cosa. No es argumento, no, yo soy cómplice de muchísimas cosas. Claro, entonces, pero si es un argumento que se está usando. No, falso, doña Consuelo. Ahora lo que se quiere decir es que el presidente dio la orden, que yo lo entiendo, que fue así. Pero ¿y por qué no hacerlo transparente? Que todo se está rediscutiendo porque el presidente dijo, paren esa vaina. Pero óigame, Consuelo, es peor, no lo ayuden así. Mire, Consuelo, pero es peor lo que usted está diciendo. Es peor. Se pasaron siete meses jodiendo en la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados lo aprobara. Desde Palacio, desde Palacio. Sí. Fuerzan que se apruebe en la Cámara de Diputados para que pase al Senado y se conozca. Sí, sí, sí. En el Senado tiene tres meses el código. Tres meses. No fue que llegó ayer, no. Tres meses. Pero dice Iván. Escúcheme, llaman a la comisión, llaman a la comisión y le dan una instrucción. Mire, vamos a aprobar eso como vino de la Cámara de Diputados. Y la comisión se reúne y decide aprobarlo. Y hacen un documento público y fijan posición públicamente. Que eso vaya. Que van a aprobarlo como vino de la Cámara de Diputados. Sí. Perfecto. Y entonces hoy la posición es diferente. Sí, yo te entiendo perfectamente. Mira, hay versiones que existe. Desde el Senado están engañando. El presidente lo que quiere es quedar bien con la gente que él le había prometido de las causales, la que se yo qué, que se le están regando y que están hablando. Y que son de la gente de la Marcha Verde. Pero son gente de la Marcha Verde. Todas esas que están ahí escondidas ahora frente al Congreso. Eso es Marcha Verde. Y eso era un compromiso con la Marcha Verde, con una parte de la Marcha Verde. ¿Verdad? El diputado Rodríguez, el otro diputado, que se yo qué, era Marcha Verde. El tratamiento, el tratamiento, Servio Tulio en su carta, doña Consuelo, justifica la importancia de una Cámara, de una Cámara Alta, de un Congreso bicameral. Sí, claro. Y sustenta elementos constitucionales y de un ejercicio comparado constitucional extraordinario, convincente, realmente. Si él dice que el Senado tiene que ser un filtro de lo que llegue de la Cámara de Diputados. Ajá, ajá. ¿Y ahora qué fue? Entonces, que han demostrado, lo que yo te quiero decir, que se han demostrado, que ese código penal tiene muchas ausencias, no son falencias. Porque falencias son equivocaciones. Ausencias, más bien ausencias de forma de delito, de las sanciones. Servio Tulio está justificando la decisión del gobierno de suspender la aprobación del código en el Senado. Claro que sí. Lo cual, desdice las razones que dice Servio Tulio en este documento, que tiene que garantizar el Senado para sustentar su asistencia. Él está de acuerdo con que se... Claro que está justificando esto. Sí, correcto. Correcto, yo lo entiendo. Que no se apruebe ahora. Perfecto. Sí. Perfecto. Que es la posición desde el gobierno. Ahora sí. Que es la posición de Eduardo. Él dice que la parte que implica la razón de ser del Senado como filtro, como usted muy bien plantea, eso, en este momento, extraordinario ejercicio educativo este de Servio Tulio. Sí, exacto, por eso que me convencio. Ahora, el comportamiento que está asumiendo hoy el Senado, desdice ese rol que dice Servio Tulio, que está llamado a jugar. Bueno. Entonces, una contradicción. Vamos a ver la gente. Sí, claro. Claro. Y nos digo que no creo. Claro. Ok.